¿Qué? Te va a hacer mal comer tanto. ¿Qué? Que te va a hacer mal comer tanto. No, 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 déjame. Escuchame, abue, escuchame. ¿Qué? Prestame atención, porque vos no me creés. Ayer te levantaste, a la madrugada me pediste que te cocine, te hice pisetas y vomitaste. Hoy a las 3 de la mañana me pediste que te haga el pollo, comiste el pollo. Son las 5 de la mañana, estás comiendo galletitas. Te vas a levantar con malestar, porque estás comiendo mucho y mezclando cosas. Te va a hacer mal, abue. Está bien.